El macho del carpinterito tiene la frente y la corona con puntos rojos. La hembra no tiene rojo en la cabeza. Se lo conoce también con el nombre de carpinterito enano. Picotea las ramas en busca de hormigas o larvas. Anda solitario o en pareja. Se alimenta de insectos y de larvas. Frecuenta sabanas, montes, matorrales y selvas. Habita en Sudamérica en dos poblaciones separadas. Una en la parte norte y la otra desde Brasil hasta Argentina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!